Diario para estoicos. 6 de febrero. No busques esfuerzo. No estoy de acuerdo con aquellos que se lanzan precipitadamente en medio de la inundación y que, aceptando una vida turbulenta, luchan diariamente con gran espíritu en circunstancias difíciles. La persona sabia soportará eso, pero no lo elegirá, eligiendo estar en paz, en lugar de estar en guerra. Seneca, Letras Morales, 28.7. Se ha convertido en un cliché citar el discurso de el hombre en la arena de Theodore Roosevelt, que adora a aquel cuyo rostro está manchado por el polvo, el sudor y la sangre, quien se esfuerza valientemente, comparado con el crítico que se sienta al margen. Roosevelt pronunció ese discurso poco después de dejar el cargo, en el apogeo de su popularidad. En unos pocos años, se enfrentaría a su antiguo protegido en un intento por retomar la Casa Blanca, perdiendo gravemente y casi asesinado en el proceso. También casi moriría explorando un río en el Amazonas, mataría a miles de animales en safaris africanos y luego le rogaría a Woodrow Wilson que le permitiera alistarse en la Primera Guerra Mundial a pesar de tener 59 años. Haría muchas cosas que parecen algo desconcertantes en retrospectiva. Theodore Roosevelt fue un gran hombre. Pero también fue impulsado por una compulsión, una adicción al trabajo y la actividad que aparentemente no tenía fin. Muchos de nosotros compartimos esta aflicción, ser impulsados por algo que no podemos controlar. Tenemos miedo de estar quietos, por lo que buscamos conflictos y acciones como una distracción. Elegimos estar en guerra, en algunos casos, literalmente, cuando la paz es, de hecho, la opción más honorable y adecuada. Sí, el hombre en la arena es admirable. Como es el soldado y el político y la empresaria y todas las demás ocupaciones. Pero, y esto es un gran pero, solo si estamos en la arena por las razones correctas.